¡Vámonos! 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 Pasen aei. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Conmigo, te he encontrado que te haces conmigo Pero no vivas ni amando con tu cariño Que no te podamos vivir más rápido Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Tus días me enamoraste con tu amor Te conmigo, te he encontrado como primavera en tu corazón Solo te he encontrado como primavera en tu corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Te he encontrado como primavera en tu inverno y corazón Lo cuido, es solo tu y me sigo Si llegaste tu